Pues hola, ¿cómo están? Uy, esperen que foca cámara... Ok, listo. No hagan caso al fondo, son unas cajas desarmadas, no importa. Bueno, mi padre ayer como... el cuarto, digamos, de mis gatos es en el fondo y antes era una mini oficina de mi padre tiene muchos adornos de gaucho y todo eso. Y bueno, en este palo raro dice Uruguay, acá tenía un matecito, acá tenía pegado un látigo y acá una silla de caballo. ¿Se acuerdan de mis caballos? Ok, no interesa. Bueno, mi madre le despegó el matecito a mi hermana, yo despegué el látigo porque era lo más fácil de sacar y mi madre me ayudó con la silla porque estaba súper difícil para sacar. Y bueno, si recuerdo una renzo, mucho mejor. Caballos viejos al este, es blanco y marrón y gracias a... con ayuda de una gomita, para hacer pulseras, le pegamos, le pegamos, bueno, se la pusimos a la silla y la silla le quedó así. Me encantó como le quedó porque, no sé, le quedó súper bien. De veras me quedó, o sea, de veras me encantó. Como no tengo ningún accesorio, pues el caballo quedó así. De esta parte quedó no tan suavecito del todo porque estaba pegado acá, pero de este lado es más suavecito que nada en el mundo. Bueno, no es lo más suave del mundo, pero... Y bueno, aquí está el látigo. Aquí estaba ahí pegado. Estaba pegado nada más esto porque el látigo en sí no va a estar pegado. La silla estaba así, sin el caballo. Obvio. Y bueno, el matecito, no sé, no creo que mi hermana la deje mostrar porque ella también está grabando con la canción de Libre. No, espera. De Libre soy, de Martínez. Todo el cero. Y bueno, no la quiero interrumpir porque si no después me resonga y... Bueno, no importa. Tiene cinco años, pero bastante estricta. Bueno, así quedó. No sé si pegarle esto aquí, pero me parece que no porque si no va a quedar muy feo. No me gusta. Bueno, quedaste bastante guapo, ¿eh? Ok, bye. Eso fue todo. ¡Suscríbete al canal!